¡Hey! ¡Muy buenas! ¡No salten esta parte del video, por favor! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Trojititos! ¡Hablan con un nuevo video para el canal G-Stab! Estamos en... ¿Roblox es esto? Sí, sí es Roblox, sí. ¡En Roblox! Antes de empezar, quiero decirles dos cosas, rapidito. La primera es porque no pude grabar el video especial de Roblox Westbound que me pidieron en los comentarios. El suscriptor de aquí nos dio el tema del siguiente video de Westbound, y que básicamente es como un tutorial de cómo mejorar la puntería en Westbound. Así que, se lo debo, porque se lo prometí. Y, bueno, pues eso. Y la segunda es que estoy enfermo, precisamente por eso es que no he podido grabarlo. Y me sigo sintiendo en la mierda. El video que estarán viendo a continuación es un video que ya tenía grabado anteriormente. Es un video de Westbound, yo estoy solo, hago algunas aventuras y locuras en Westbound, como siempre, ya saben cómo soy. Y espero que les guste, que se diviertan. Y nada, la próxima vez que suba Westbound será ese video. ¡Chau! Hey, muy buenas a todos, a la gente que se va a hablar, les voy a ver un nuevo video para ganar el Gistro. Estamos en Roblox, chicos, y aquí con el atardecer. Estamos aquí en Westbound, y me acabo de chocar contra la torre de agua, genial. Antes de empezar lo que tenga 20, ya hemos empezado. Más de 15 likes para más videos de series que quieren que voy a traer. ¡El train! ¡El train! Espérate, primero. Me ha matado el gistro. No, 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 espérate, me mato. Me van a matar, me van a matar. No, ya voy a empezar muriendo, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, quito, quito, quito. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, corre, ¡no! Ok, acabo de perder 46 dólares en un momento, ¡genial! ¡Qué habilidad, señor! Ahora que me reformaron a la fuerza, vamos al train. Gracias a que muchos de ustedes me dijeron en los comentarios que cambiaron de armas, porque las armas que tenía, pues, no son muy efectivas, la verdad. Pues, me compraré esta nueva escopeta, este nuevo rifle, y todo lo demás. Me van a matar, me mataron. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Eeeeh! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No se me escucha nada con la bulla del tren! Bueno, bueno, compa, ¿cómo me escuchaste? ¡No me voy a robar, eh! ¡No me voy a robar! ¡No, no, 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 no! Vamos, yendo a la vez. Ya recuperé los 42 que perdí antes. ¡Eh! Ya no hay más dinero. ¡Ah! Bueno, pues, adiós. 12 segundos después. ¡Eh! No voy a durar mucho con los 100 dólares en encima, porque me van a matar. ¡Perdíate! ¡Corre! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Tengo que ir con ellos. ¡Mi caballo, mi caballo, mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Diablos, tú estuvo cerca. ¡Menos mal que me bajé! ¡Corre! ¡Medicina, medicina, medicina! ¡Ah! Ahora sí. ¿Quién me está molestando? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¡Por ahí al fondo! ¡No doy ni una! ¡Genial! ¡Corre! Y por esto, señores, es que en la huelga del pasado necesita el video de cómo mejorar la puntería en Westbound. Porque ahora no hay falla que vale. ¿Qué? ¡No hay bala que falle! ¡Aquí hay uno! Y en serio, estoy a un centímetro de él. Estoy a un centímetro de él, no le doy. Estoy a un centímetro de él, no le doy. Bueno, al menos mi compañero sí. Lo aprovechó de la distracción. ¡Genial! Trabajo en equipo. ¡Genial! ¡Buenas! ¡Ya llegué yo! ¡Papida recarga! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Espérate, espérate, espérate que hay otro aquí! ¡Muerto! ¡Esta escopeta es mejor! ¡Aunque tenga dos cañones! ¡No! Bueno, al menos voy a aparecer aquí gratis. Porque ya perdí todo mi dinero. Esto ya no es divertido, es triste. No me presten atención, yo simplemente voy a dejar esto aquí. No estoy haciendo nada sospechoso, nada sospechoso, absolutamente nada sospechoso. Esto no es sospechoso para nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Mientras ellos se disparan, yo voy robando. ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Ay, mi caballo! ¡No tengo caballo! ¡Mi caballo! ¡Caballo! ¿Me cubro? ¡Ojo! ¡Corre! ¡Esquivo, esquivo! ¡Esquivo, esquivo! ¡Tengo un poción! ¡Corre! ¡Tengo un hilo de vida! ¡Corre! Mientras te persiguen, siempre hay tiempo para sentarte en la fogata. ¡Siempre hay tiempo! ¡Ahí está, de fondo! ¡Corre! ¡Matar a mi caballo y me haré escobrar jingue por la montaña! ¡Genial! ¡Acá! ¡Ven acá! ¡Pero cómo quita tanta vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oro! ¡Un rubí! ¡Genial! Ya tengo... Ya, 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 ya compensé todo lo que había perdido de dinero, ya lo compensé. ¡80 dólares! Ya recuperé todo el dinero que había perdido. ¡Genial! ¡Listo! Ahora sí ya me puedo largar de aquí. La mina es demasiado claustrofóbica cuando es de noche. Se ve demasiado oscuro y aunque estén con el interno, no se ve nada. O sea, a ver, consejo de señor experimentado en Westbound, ¿ok? Te dan muchísimo más dinero cazando que minando. Así que chicos, ya saben, no pierdan el tiempo en la mina. Solamente lo hice para conseguir un rubí. Y ya está. Tengo título. Me acabo de meter en un aprieto demasiado potente. Se están disparando dos bandas rivales y yo estoy acá en medio. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Me acabas de disparar, me acabas de disparar. Efectivamente, me acabas de disparar. Ok, 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 ok. Muerto. Perfecto. Listo, ya me vengué. Uno menos. Este no jode más. No me vuelvas a disparar y tú ni te atrevas, ni te atrevas a dispararme, algo te mato. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. ¿Hace cuánto tiempo que no vengo por Cassidy? Bueno, vamos a vender algunos de los que tenemos en el inventario. A ver, ¿dónde? Sí, tú, señor, vente. Oye, tranquilo, viejo. Dios, qué épico. Si no tuvieras esa barrita de cocina del caballo, te llegan esas cosas. Es casi lo consigo. Espérate, espérate, espérate. Para la miniatura. Ahí lo llevas. Vas a activar el chat. Esto es por la miniatura. Tenemos la miniatura. ¡Ostras, chaval! Esto es una miniatura y lo demás son... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Arañas! ¡Woooh! Y me crucé de frente dos... Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro cowboys. Me crucé de frente cuatro policías. Genial. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Yo estoy persiguiendo dos... Eh, ok. Me metí en la boca del lobo. Genial. A ver. Compañero, ayúdame. Listo. Perfecto. Los amigos son amigos para decir... Y acabo de conseguir un nuevo amigo. Genial. Lo voy a hacer que sea un alamajo. No me escucho a mí mismo cuando estoy en el vagón del tren por culpa del micrófono de cochinada. Que de hecho, chicos, yo ya tengo el nuevo micrófono. Así que el próximo video va a ser con el nuevo micrófono. Estoy matando a mi compañero. A ver, permiso. Abran paso. Abran paso. Pongo la dinamita. Somos los dueños del tren. Ahora sí. Buen saltonazo. ¿Un caballo? ¿Qué hace ese caballo? Está rebugueado. Misterios. Misteriosamente misterioso. Ah, perfecto. Dos osos afuera del tren. Genial. Y acaba de explotar. Me acabo de llevar cien de dinero. Corre. Yo no quiero saber nada. Ahí hay uno. Hay dos osos. Hay dos osos. Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? Caballo. ¡Ay, por favor! Ojo. Cuidado. Me querían matar. Me acaban de acuchillar por la espalda. Literalmente. No me traicionaron, no. Me acaban de acuchillar literalmente por la espalda. Esto está lleno de osos. Me van a matar. Lo siento. No era nada personal. Chup. ¿Flotará? No creo. Sí. ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? ¡Se murió! Ok, a ver. Estoy yendo a For Arthur para, por favor, esconderme. Y me tengo que encontrar de frente con un cowboy. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo mates. No lo mates. Es un... ¡No lo mates a él! ¿Pero qué me mates a mí? A ver, a ver, a ver. Resulta que es más duro de lo que pensaba. Espérate, 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 espérate. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Primero. Esto. Y dos. ¡Listo! ¡Muerto! ¡Por Dios! ¡Headshot! ¡Double headshot! ¡Me quieren matar otra vez! ¡Muerto! ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¡Me sigue gritando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te lo mereces! Muchos amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que si os haya gustado. Si es aquí, recuerden que no te den like más. Si te like para más videos que les tienen que voy a tener. Westbound al canal. Solamente déjenlo abajo en los comentarios. Y os traeré con mucho gusto. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! Chau, chau!